¿Cuál es tu mayor miedo? Esa fue la pregunta que publicamos en nuestra página de Facebook hace algunos días. Y aquí les presentamos las respuestas que nos parecieron más interesantes. Comenzamos. Luis Romero. Mi mayor miedo es el armario que tengo detrás de la parte inferior de mi cama. A veces está abierto y temo que algo salga de ahí y me tome y me ale de los pies. Sule Gutz. Al reflejo del espejo. Cuando está totalmente oscuro. Nancy Giovanna. Lo que más me da miedo son los viajes en el tiempo. Pensar en regresar antes de conocer a la gente que quiero. Y estar consciente de que ellos no me recuerdan. Hablarles. Y no saber qué decirles. El que cambie el rumbo de mi historia. Sí. Eso es lo que más me da miedo. Ashley Dayan. Las muñecas. Cada vez que voy al cuarto de mi hermana. Siento que me persiguen con sus miradas. Y a veces cuando estoy sola en casa. Siento como si se movieran y caminaran. Ian Ávila Cisneros. Mi mayor miedo es mirarme al espejo. Y mirarme a mí mismo. Pero no siendo yo. Y que un día estando viéndome en el espejo. Mi verdadero yo salga de dentro de mí. Dejando mi ser. Hecho pedazos. Eduardo Ortega. Estar en un barco. En el mar. Ver al agua totalmente oscura. Y ver un animal gigantesco dentro del agua. Si se preguntan por qué tengo este temor. Es porque de niño fui al mar. Y me subí a un barco. Una ola enorme movió un poco el bote. Y me caía al agua. Y cuando estaba en el agua. La verdad no sé si era mi imaginación. Pero vi algo gigantesco. Como un tiburón. Pero mucho más grande. Luego de eso mi padre me sacó del agua. Y la verdad todavía. Sigo pensando en qué era esa cosa. Sebastián Cardona. Estar solo en casa. Literal. Cada vez que estoy solo en casa. Cierro con seguro todas las habitaciones. Porque casi siempre escucho cosas cayendo hacia afuera. Hasta que llegan mis padres. Leila Morales. Mi mayor miedo es esa oscuridad en la esquina de mi habitación. Justo donde hay una muñeca de ojos amarillos. Que te mira cada vez que pasas a su lado. Esos ojos amarillos que parecen husmear en tu alma. Buscando tus más oscuros secretos y pensamientos. Esos ojos que me miran. Esas fueron algunas de las respuestas que nos parecieron más interesantes. Y por si se lo están preguntando. Yo le tengo miedo a las alturas. Jamás me lanzaría del bungee. Jamás me subiría a una montaña rusa. Ni me tiraría en paracaídas. Esas cosas son algo que jamás haría. No olvides darle like a nuestra página de Facebook. Si quieres participar en más de estas dinámicas. Los links de nuestras redes sociales. Están en la descripción del video. Comparte el video si te gustó. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Soy Nightcrawler. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!